Bueno amigos, acá haciéndoles un video más Hoy llegó el turno de hacer un video del mundo de la tenaza Vean todos los camarones Aquí están Allá viene el rey del acuario, este es el que manda Todos le abren paso Ahí está, vealos Estos que están acá arriba han hecho muda Esta es la forma que ellos se protegen de los depredadores De los demás camarones, vean Están allá arriba Acá tenemos el orange Este es el abandonado, lo abandonó su hembra Se escapó del acuario Vean Y pues nada, estoy haciendo este video con el motivo de Darles a conocer que es lo que comen Como puede ver Un pedazo de calabaza Tienen que usar un tenedor Porque ellos son delicados para comer Es broma, ellos comen con Ellos comen con nada Ese tenedor los he usado para que Detenga la calabaza debajo de agua Estos puntitos que ve acá No sé si los van a enfocar la cámara Es comida para ellos Es apnea Hay bastante en el acuario Ahí se ve como nada Y ellos comen de eso En el fondo hay un poco de comida comercial Esa es su comida Esa es su dieta La calabaza se la doy dos veces por semana Vean, aquí es donde está la fiesta Acá están todos Todos estos azules son hermanos Son los que me quedaron De la La puesta que hizo la hembra azul Que tenía dentro de la casa Me han quedado como ocho Ahí lo puede ver Todos son varones No tengo ninguna hembra Nomás la madre de ellos Vean Ya empezaron las peleas acá adentro Esos son los blancos Tengo la pareja de blancos Ya se estuvieron apareando Y acá pues como les digo El dolido Se le escapó su hembra Por maltrato familiar Se escapó de la pecera Y ha quedado solo Se la pasa llorando en las esquinas Ahí donde lo puede ver Así que la pasa Es broma Vean Cartanetos Parece que andan siguiendo la cámara Estos de arriba Pues ya les digo Se están escondiendo Tienen la piel blanda Este lo que quieres comer Carne de camarón Blanda No quieres comer calabaza Ni nada Ni pulga de agua Lo que quieres Carnita Pero no No es fácil Ellos Si él llega acá Brincan desde acá hasta acá Por eso yo les pongo Una parte alta Para que ellos puedan escaparse De los demás Y si Si funciona Este es el que manda en el acuario Este se pasea por donde quiera Todos le abren paso Ahorita lo vamos a ver Como reaccionan los demás Vean Ahí está la temperatura del agua 19 grados El agua está fría Estos cangrejos no les afecta Son cangrejos americanos Aquí temperatura Bien baja Como tampoco les afecta el calor Vean Pero una cosa yo he comprobado Estos camarones se reproducen más Con más facilidad Cuando está El agua fría Aquí viene Veanlo Este es del que estábamos hablando Mira está hermoso Su color Naranja Encendido Ahí está Veanlo Es un monstruo Es otro mundo Acá dentro Donde vive Acá tenemos este otro Azul Acá está este otro Pues nada Ese es mi video El video Era con la intención De 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 Demostrar Que es lo que ellos comen Ahí está la calabaza Acá la calabaza Se la puse hoy tarde Ya habían comido No le hicieron caso Algunos y otros Se acercó a comer Pero no todos Vean como trae la cabeza Rosada De la comida Que ellos traen adentro Ellos almacenan Su comida en la cabeza Ahí va él Veanlo Ese es el dolido A lo mejor Quiere quitarse la vida Pero No se va a poder A menos que se tire Desde acá arriba Acá abajo Pero no creo Pues nada Ese es mi video Además Privanse Hasta la próxima